...compañeros de las empresas puedan acceder a esos cursos de liderazgo, porque ahora sí que no sabemos, todos los jóvenes de cualquier empresa, de cualquier municipio, de cualquier estado, pueden algún día acceder a la mejor hasta una secretaría general de su sindicato, entonces deben de estar preparados para ello, preparados para ese futuro, porque si hay un futuro aquí en México y en la CTM también lo hay. Y hablando de esa inclusión, Javier, ya mencionabas sobre la participación de algunos jóvenes de regiones del Estado, de otros estados, tal es el caso de Rodrigo González Ijar, secretario general de la FOT, general de Jalisco, que hoy estás viendo en esta reorganización, en este nuevo esquema al interior de las empresas de la CTM, en la posibilidad de que estén, o va a estar en esa intervención y política para apoyar esos esfuerzos de los jóvenes en política a nivel nacional. Claro, hay muchos compañeros que ya han sido evaluados, ahora sí que han hecho un trabajo muy, muy, muy importante en cada uno de los estados, en los municipios, como es el caso de Darío en Veracruz, como es el caso de Rodrigo en Jalisco, como es tu mismo caso, César, en Guerrero, donde también, pues ahora sí que te hemos invitado para participar en esta reorganización, y vas a formar parte también de ella. Son muchos compañeros, estamos sumándonos y van a haber más. Entonces, todos los compañeros que trabajen, que tengan aptitudes, que tengan ahora la disposición de trabajar, aquí es el lugar a donde van a encontrar un sitio seguro, ¿no? Y abrí. Y en este caso, Rodrigo, pues, ¿cómo te sientes, no? El hecho de que seas sumado en cuenta por tu diligencia nacional de los jóvenes, y el hecho de poder, pues, traducir todas estas ideas y opiniones, no solamente a los jóvenes que tú representas en Jalisco, sino a todo el país. Ha habido un mensaje muy claro por parte de don Joaquín, de que aquí en esta organización lo único que se tiene que hacer es trabajar, y trabajar. Es el caso de que Javier también nos haya inducido eso a nuestros estados. Y bueno, se nos dio la oportunidad, agradezco públicamente en lo particular a don Rafael Yirena, Secretario General de la Federación Cajores de Jalisco, que cuando su servidor llegó a tomar parte de la Secretaría General, lo único que dijo es, no quiero que me hablen y me digan que usted no hace nada. Entonces, a partir de esa pauta, nos abrimos los ejes temáticos que tiene la FOC para trabajar, para incluir a los trabajadores, a los jóvenes trabajadores, a los hijos de los trabajadores, incluso un poquito más allá, no solamente aquella persona que tiene una jornada laboral, aquel joven profesionista que comulgue con nuestros ideales como sector obrero, que sí los hay. Y en Jalisco, particularmente, hay varios que están dentro de las filas de FOC y que traen la camiseta puesta. Y que en esta ocasión, la oportunidad que me está dando Javier de participar en este proyecto nacional, pues bueno, involucrar todavía más a los demás jóvenes para que se sientan parte de poder pedir las posiciones que la FOC en particular tiene, debe de tener, y que en ningún momento debemos de haber perdido. Claro, y bien sentido, Javier, digo, hay gente en Campeche, en Quintana Roo, en Guerrero, como Rudy Escobar, vaya de la Ciudad de México, en todo el país, que son jóvenes con ganas de poder participar en el aspecto político, que tienen muchísimo trabajo, que tienen el deseo, pero también, como ya lo decía Darío, en el aspecto académico, en el aspecto empresarial, en el aspecto deportivo, en el aspecto cultural, yo creo que estás haciendo un trabajo interesante, Javier, y digo, yo también quiero reconocer esa apertura, y de que volteen los ojos a los jóvenes de todo el país, en el caso de Rudy, que también está incluido, y es una sociedad que está en una situación de subsecretaría, en política, el de tu servidor, ¿no? El hecho de poder estar incluido en este asunto de la comunicación, que hacemos con muchísimo gusto, y el hecho de poder difundir en todo el país lo que el trabajo que venimos realizando, que tu encabezas, bueno, yo creo que va a ser algo que hacemos con muchísimo gusto, y que si no, también yo me comprometo a seguir haciéndolo, pues con todo ese compromiso, cariño y responsabilidad, ¿no? Porque al final del día, creo que tenemos ese ejemplo de don Joaquín Gamboa Pascoy, que tú bien llevas a cabo, Javier, y que nosotros ahora, con esa oportunidad que se nos brinda, pues desde esta trinchera, haremos nosotros, ¿no, Javier? Claro, definitivamente, somos un grupo que nos estamos, como les habíamos dicho, reorganizando, vamos, hemos estado trabajando, pero vamos a trabajar más, porque lo que queremos, las indicaciones que tenemos de nuestro líder nacional, del señor Joaquín Gamboa Pascoy, es de que trabajemos y cada día trabajemos más en beneficio de los jóvenes trabajadores, en beneficio de la CTM, y por lo tanto, en beneficio de ellos. Claro. Vamos al último corte, Javier, yo creo que al término de este, y ya regresando para despedir esta transmisión, vamos a platicar también de todo este asunto de avanzada que viene para los jóvenes trabajadores en materia de información, en materia de trabajo, y esa relación que tendremos y que tendremos con el gobierno federal, a través de la CTM, de los jóvenes, de la Secretaría de la Secretaría de la Cabeza, que buscarás para beneficio de la juventud se teniza en todo el país. Recuerden que el teléfono en cabina, para cualquier comentario o sugerencia, es el 216-49-18, de cualquier parte del país, el 217-444-216-49-18, el Facebook, la voz del obrero CTM, el Twitter, la voz del obrero C, el Facebook personal, César Melis Pereiva, también hay un Facebook, hay un Twitter personal, de su Secretaría de la Cabeza Juvenil, que es Javier Gutiérrez García, donde usted puede platicar en manera personal con él. Bueno, vamos a hacer un corte, comentarios, sugerencias, incluso críticas. No sé, también, Rodrigo, ¿tienes algún Facebook, Twitter? En el Twitter, nos pueden encontrar como arroba ronfog, el personal, y también en la página de internet, www.fog.org.mx. Darío, juventud-ctm en Twitter, y darío-portez, el personal, su servidor, también en Twitter. Allí estamos con ustedes. Bueno, vamos al último corte, para regresar y platicar de ese tema, y bueno, pues, desde ya esa transmisión. En algún momento, regresamos. Pues bien, estamos de regreso, en este su espacio, La Voz del Obrero, transmitiendo actualmente en vivo, desde la Ciudad de México, desde la oficina del Secretario de la Cabeza Juvenil, de la CTM, Javier Gutiérrez García. Bueno, por supuesto, hablábamos de este tema importante, que es precisamente, la posibilidad de esta relación, con el nuevo gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, y quien la CTM, pues, es parte importante, de este truco, de hoy nuevo presidente de la República, y de esta relación, que habrá de buscar la juventud, centenista, la diligencia sindical, la Secretaría de la Ciudad Juvenil, para beneficiar a los muchos jóvenes, que buscan muchas oportunidades, proyectos productivos, y esa relación con el gobierno federal, si no, no va a ser importante, ¿no, Javier? Claro, ahora sí que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, por el cual estamos muy orgullosos de él, desde el primer día, que tomó las bienes del país, está tratando de cumplir, y no lo está tratando, está cumpliendo, todos los acuerdos, emanados en su campaña, en la cual, efectivamente, la CTM, y los jóvenes centenistas, tuvimos, ahora sí, mucho que hubieran en esa campaña, estuvimos, ahora sí que, desde la región más apartada, en un sitio más pequeño, haciendo recorridos, haciendo entregas de propaganda, desde haciendo pegas en los postes, estuvimos participando con el gobierno, porque es el mejor candidato, porque es un candidato joven, y aparte de que es un candidato, era un candidato joven, con mucha experiencia. Realmente, entonces, todas esas propuestas, y que vayan aunadas a nosotros, a los jóvenes trabajadores, efectivamente, lo que queremos es tener ese trato directo, lo vamos a tener, en los convenios que ya tenemos, ya adelantados, para que todos, todas esas, lo ayudemos, todas esas propuestas, que en materia de juventud trabajadora, se lleguen, se lleven a cabo, que se cumplan, y nosotros vamos a hacer, el medio idóneo, para hacer que se cumplan. Excelente, pues, vamos, casi llegamos al final de este espacio, quiero comentar, Rodrigo González, rápidamente tu comentario final, en torno a esta importante, pues, difusión a través de los medios, en todo el país, de esta, de la juventud, y que ahora, pues, es también parte importante de esto. Darle las gracias a Javier, por esa oportunidad, de involucrar, a los jóvenes, de los estados, a un trabajo nacional, el decirles a todos los jóvenes trabajadores, que con esta, nueva adecuación laboral, tenemos un doble compromiso, porque está involucrada, la competitividad, junto con el salario, y eso nos compete a nosotros, para decirles que y como. Este mensaje también es importante, llevarlo a todos los jóvenes, y a los no tan jóvenes, porque es una obligación, y un derecho de todos, que vamos a tener con esta, nueva adecuación laboral, y que, Acción Juvenil, como fue, tiene parte importante, en esta divulgación. También, pues, invitarlos a todos, a que se acerquen a este gran trabajo, que se está haciendo. Darío, su comentario, importante, si lo hagan. Claro que sí, así como bien decía, el compañero Rodrigo de Jalisco, quiero hacer una invitación directa, a todo el público, a la gente, que sea trabajadora, por supuesto, y a los que también, simpaticen con nosotros, que se acerquen a nuestras instalaciones, en cada estado, este, unas instalaciones de la CTM, que se acerquen, si tienen ganas de participar, si tienen ganas de formar, este, parte de esta gran organización, están completamente invitados, hay una gran cordialidad, para seguir fortaleciendo, a nuestras, este, organizaciones sindicales, al sindicalismo, y por supuesto, algo muy importante, que tiene una, una gran misión, nuestro, hoy en día, presidente de la República, la CTM, por supuesto, que si hay mejores ciudadanos, habrá un mejor país, luchamos por el futuro, y queremos que, tener la mayor inclusión, de todos los jóvenes mexicanos, dentro de nuestra organización, así que, están cordialmente invitados, y vamos a seguir trabajando, con muchas ganas. Claro que sí, bueno, pues el compromiso, ahora, con esa responsabilidad, también, se dio algunas, seguirán informando, de todo lo que los jóvenes, hacen en todo el país, se dio un compromiso, también destacar, que bueno, también arranca, ya una nueva, estrategia, de información, de difusión, de las actividades, de ese acercamiento permanente, que tendrá, la juventud sistemista, en todo el país, y bueno, pues habrá, una importante presencia, en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, también el anuncio, de una revista, que a partir del mes de enero, febrero, estará ya, precisamente, circulando, jóvenes trabajadores, esta revista, de la Secretaría de Acción Juvenil, y de la FOC, que será un parteaguas, para que la juventud, sistemista, de todo el país, pueda presentar sus ideas, sus opiniones, y bueno, ese es un esfuerzo, nuestro buen amigo, Javier Gutiérrez, y donde vos hoy, tenemos la oportunidad, también de coadyuvar, gracias a esta oportunidad, que nos brindas Javier, y te damos las gracias, hemos llegado al final, de este espacio, y bueno, pues yo le quiero agradecer, a toda la gente, que nos hizo el favor, de seguir el otro país, Javier, ¿quieres comentar algo más? Pues ya sería todo, como ya lo habían dicho, todos los compañeros, estamos trabajando, nos estamos, implementando, pues ahora sí, que una reorganización, en beneficio de todos, somos como bien saben, puertas abiertas, puertas abiertas, a los jóvenes trabajadores, estamos para ayudarles, para asesorarles, y que cuenten con nosotros, que vean a la Secretaría de Acción Juvenil, y a la FOC, como unos entes de amistad, en la que podemos interactuar, y podemos hacernos uno, en beneficio de todos. Pues ahí están las palabras, de Javier Gutiérrez García, Secretario de Acción Juvenil, del Comité Nacional, de la CTM, yo me despido, regresamos a los estudios, de la voz del obrero, y bueno, como siempre, comentarios y gerencias, ahí están abiertas, nuestras redes sociales, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y a ratos nos vemos, a la sexta de la tarde, también en nuestra transmisión, a través de TVAcapulco.com.